muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a mi canal soy blanca y aquí os traigo un nuevo capítulo de comentando el data my prophet esta vez se trata de la edición 98ª y tengo que deciros que es una edición un poco peculiar en el sentido de que tiene muy poca información de la parte general del juego y mucha información del séptimo año ya sabéis que normalmente es al revés nuevo que tenemos 45 páginas e incluso en 6 sobre todo lo general que concierne al juego y en cambio sobre el séptimo año suele haber una página 2 pues no esta vez es justamente al revés así que como siempre empezamos hablando de las mecánicas del juego lo primero que tratan son las magical milestones ya sabéis este evento que tenemos de forma mensual en el que por el hecho de jugar al juego conseguir experiencia vamos ganando unos determinados o sea llegamos como a cubrir unos determinados puntos que nos dan regalitos el caso es que ya no tienen todavía el aspecto de cómo va a ser el atuendo pero sí que saben pues que va a ser algo así como cozy confortable algo así como un poco pintoresco no como un poco o sea no lo sé algo así es lo que yo he querido entender espero en tener más información la próxima semana así que ya sabéis atentos a las próximas ediciones respecto un tema súper importante al parecer en los el equipo de jay si va a dejar de traducir el juego a todos los idiomas en los que el juego está traducido actualmente o al menos van a dejar de sacar contenido para ellos entonces al parecer o sea que ya sabéis por favor los que seáis los que juguéis en español porque bueno a ver ellos son ingleses o la compañía no sé si es inglés o americana no lo tengo muy claro pero el caso que su idioma de base es el inglés así que no van a dejar de hacer contenido en inglés pero para los que somos españoles por ejemplo ya sabéis por favor poneros las pilas jugad mucho el coñazo yo que sé me da igual pero por favor que no nos quiten la traducción porque a ver yo entiendo bien el inglés pero sinceramente no tiene la misma gracia para mí jugar el juego en inglés que jugarlo en español a mí personalmente el caso que estos son los mensajes que pasaríamos a recibir bueno a los que les corresponda y el caso es mensaje sobre update o sobre las próximas actualizaciones no de el soporte del idioma el caso es que dice que el lenguaje en el que actualmente está jugando pasará a no estar disponible en un futuro para el nuevo contenido de harry potter howard's mystery sí que seguirás teniendo contenido en abundancia del que ya se ha presentado pero no tendrás contenido el futuro de las próximas actualizaciones entonces dice que podrás seleccionar alguna de estas opciones de lenguaje o de idioma para en el menú de settings vale entonces dice que estos idiomas los idiomas a los que estarían refiriéndose en este caso serían el coreano y el chino el chino en versión tradicional y el chino simplificado o algo así quiero entender yo no tengo ni idea sobre chino vale así que perdonadme si en este sentido soy un poco cateta así que si alguien lo sabe que me corrija por favor porque me da mucha vergüenza cuando no sé las cosas el caso es que dice que los jugadores que usen estos estos idiomas empezarán a recibir como alertas o pop-ups vale a partir del 24 de octubre donde se les estará refiriendo esto y que tienen que seleccionar un nuevo idioma y dice algo del 1 de noviembre pero no sé si se refiere a que el 1 de noviembre empezaría a aplicarse o sea que a partir del 1 de noviembre todo el nuevo contenido que salga ya no estará en esos idiomas o que o bueno no sé algo así quiero entender yo o que sólo recibirán los alertas hasta ese momento y lo tendrán que tener en cuenta después no sé respecto a los detallitos tenemos fedora en marrón y fedora en arco iris que a mí no me gustan nada las pedoras pero bueno espero que no sea para nuestro personaje a ver que si a vosotros os gustan pues fenomenal muy bien por vosotros pero no es mi caso y luego tenemos a las 1 alihotsi 2 2 alihotsis vale una enferma y otra muy enferma y por último tenemos detalles sobre el quidditch que dice que contrariamente a lo que se había especulado va a haber un capítulo décimo tercero para la cuarta temporada de quidditch aunque todavía no tienen diálogos ni información sobre lo que va a suceder en él sí que saben que va a tener dos partes una de las cuales será en las tres escobas y la otra en la pista de quidditch así que ya sabéis y ahora sí que sí vamos a pasar a hablar del séptimo año como siempre si no queréis recibir spoilers si no estáis en el séptimo año y no lo que digo no queréis saber lo que va a pasar quedaros aquí y ya nos veremos y si aunque bueno voy a hacer ahora un anuncio chiquitito sobre el canal así que esperado un segundín y ya sabéis que si queréis si sois del séptimo año estáis al día con la historia os apetece simplemente llevaros el spoiler porque queréis saber un poco cómo hacia dónde va a tirar la historia pues quedaros el anuncio que os estaba diciendo bueno que sepáis que me estoy tomando muy en serio lo del tema del canal vale y bueno estoy haciendo un gran esfuerzo por ponerme al día con la historia principal de hecho ya estoy en el capítulo 41 del séptimo año o sea que me queda ya nada para ponerme al día y cuando digo que estoy haciendo un gran esfuerzo es porque estoy madrugando aún más de la cuenta para poder grabar antes de irme al trabajo para en el trabajo hacerme clases y asignaciones y luego al llegar a casa ponerme a grabar otra vez hasta lo más tarde que pueda para seguir grabando o sea que para que os hagáis una idea a ver una vez que llegue al día con la historia principal ya me relajo pero bueno que lo sepáis porque me quiero dejar la mayor cantidad de vídeos grabados de hecho ya tengo vídeos grabados para las próximas dos semanas para que si tengo alguna enfermedad para o sea yo que sé que me pongo mala y no pues sobre todo mala de que me afecta la voz quiero decir yo que sé estoy de exámenes porque me tengo que presentar unos exámenes para obtener una licencia y justo es ahora en noviembre y bueno el examen es a principios de diciembre y tal entonces pues para esos periodos en los que quizá yo no pueda grabar activamente o sea sí que vosotros vayáis a tener vídeos de forma ininterrumpida vale y sigáis disfrutando de ellos y que que los de país que que aprecio muchísimo a todos vosotros todos los ánimos que me dais y que leo todos vuestros comentarios ya lo sabéis y que bueno que para mí esto pues me alegra poder corresponderos de alguna forma así que pues allá vamos y ahora sí vamos con el séptimo año deciros que después de tres meses de silencio parece que finalmente tenemos nuevos diálogos que compartir de nuevo bueno ellos vale los que han hecho esto el caso es que dice que va a estar referido desde el capítulo 46 al 55 cada sección tendrá una descripción o sea lo que sería el título del capítulo la descripción de este capítulo si está disponible vale un link para ir a los diálogos y lo que sería un resumen vale el caso es que también al final hablarán de las clases y de las asignaciones entonces en el capítulo 46 que se llama total recall que es un poco como una especie de resumen o algo así quiero entender yo un capítulo resumen que es el que se lanzó hoy vale bueno en realidad es lanzó el jueves no bueno es que no lo sé porque lo de las fechas en que se lanzan los capítulos a veces me dejan un poco descolocada en teoría no sé si se lanzó ayer jueves yo creo que sí o hoy viernes por la mañana no lo sé el caso es que dice que el destino de merula en el círculo de cana ha sido decidido pero ahora es tiempo de enfrentar un nuevo problema para que nos ha llamado el profesor dumbledore a su despacho y que será lo que vayamos a descubrir nuestro personaje se reunirá con dumbledore y olivia para finalmente ver las últimas memorias que vamos a descubrir pues que como estudiante olivia escuchó fue testigo de una conversación de rey pick donde discutía los planes de r y que como resultado tuvo que rey pick le eliminara su memoria o sobre este asunto cuáles serían estos planes de r pues el usar el control mental para controlar a los agentes corruptos del ministerio o eso quiero entender yo el caso es que dice que nuestro personaje y da rápidamente enfrentar a su padre para sobre esta información que él confirmará de hecho que es cierta y que después de esto nuestro personaje se volverá contra melula para que todavía está enfrentándose no a la decisión que se tomó en ese capítulo 45 y ella revela que no sabía nada sobre la idea del control mental y que sus únicas tareas como parte de r eran conseguir que nosotros nos uniramos a r y conseguir la corona de la bóveda maldita el caso es que finalmente nuestro personaje se reunirá para informar a jacob de todos nuestros avances y para disgusto nuestro veremos que jacob está cada vez más próximo a las ideas de nuestro padre así que ojito con jacob que yo le estaba defendiendo y ahora me estoy arrepintiendo un poco en cuanto al capítulo 47 the circle and the crown es decir la corona y el círculo o bueno al revés el círculo y la corona dice que estamos cada vez más cerca de averiguar lo que realmente planea r pero todavía hay cuestiones que considerar con estos nuevos con las nuevas revelaciones sobre las intenciones de r correremos a la oficina de olivia para intercambiar información entonces parece que olivia va a conducir a nuestro personaje ante uno de sus colegas que trabaja en el ministerio que es eldon eldelberry que también está en la búsqueda de la corona de neme entonces nuestro personaje también pondrá al día el círculo de cana sobre lo que han aprendido sobre la corona de r es ahora con la sobre la corona de neme su conexión con él y con daire y usaki y también se lo contaremos a jacob aunque él no está nada preocupado de hecho parece más interesado en pasar tiempo con nuestro padre y en asociarse nuevamente con r además después vamos a ir directos a hablar con nuestros amigos y descubriremos para nuestro disgusto que nuestro padre está hablando con ellos y parece que muchos están sucumbiendo a sus encantos yo de verdad a veces flipo con cómo crea el juego a nuestros amigos o sea es como que apenas o sea muchas veces no recibimos suficiente apoyo soy yo o sea cuando a principios de séptimo año nosotros estábamos diciendo que lo de r no se había acabado que había muchas pistas que indicaban que seguían activo que teníamos que estar alertas e íbamos a volver a juntar al círculo para planificar cuáles iban a ser nuestros siguientes pasos y todos nuestros amigos nos rechazan y se ponen por su propia cosa porque dicen que ellos lo que quieren es vivir la vida lo que vivir el séptimo año como corresponde y aprovechar sus últimos días en el colegio de Hogwarts magia y de chicería a mí me dolió mucho la verdad o sea fue como tío sois mis amigos hemos pasado por muchísimas cosas juntos sabéis que es un tema muy importante y preferís cerrar los ojos y fingir que todo ha terminado aunque sepáis que no es así y no apoyarme o sea no sé yo me sentí muy herida y por lo que parece ya estamos otra vez aquí los encantos de peregrina haciendo de las suyas pero bueno en el capítulo 48 que es la evidencia archival evidence la evidencia el archivo de evidencia o archivo no sé la verdad dice que justo cuando las cosas parecían no poder ponerse peor nuestro padre se ha conocido a nuestro grupo de amigos y los ha encandilado a qué podemos hacer quizá olivia tenga algún algún consejo no dice que nuestro personaje va a confrontar a su padre sobre ir a ver a nuestros amigos y correrá al ministerio y hablará sobre la corrupción del ministerio de magia con nuestro padre no y él le empezará a hablar de dairu saki el caso es que nuestro personaje le distraerá para que revele más información sobre el plan de r por lo que parece tienen todo lo que necesitan para poner en marcha su plan de control mental salvo a un poderoso legremante que en nuestro caso seríamos nosotros entonces nuestro personaje correrá a reunirse con olivia para buscar consejo y a es que eso al correrá a los archivos valeros a que sería la evidencia de los archivos en todo caso para aprender más sobre de ir y usa aquí de elton poniéndonos al día también con madai moody no madai moody con ojo loco moody vale en el camino en nuestro camino por lo que parece de ir y usa aquí no era un mago oscuro no era un mago tenebroso ojito cuidado capítulo 49 revelaciones dice has aprendido que dairu saki no era en realidad un mago tenebroso él conocía el peligro de su creación y estaba a punto de destruirla entonces qué haremos nosotros con esta información dice que nuestro personaje enfrentará este descubrimiento con elton quien revela que él fue parte del grupo encargado de capturar y matar a dairu saki sin necesidad y que siempre ha vivido con esa culpa y tenemos que nuestro personaje usará esta información para tratar de convencer a nuestro padre de abandonar su plan pero él no está por la labor parece que está muy centrado en un amuleto familiar volviendo con elton nuestro personaje para o sea vemos que o sea creemos nosotros pensamos que nuestro padre está poseído por el amuleto que da ahí estaba llevando cuando murió vale entonces aquí se abren dos discusiones o dos charlas quiero pensar con el señor weasley con callum mcclintock que es una especie de conserje parece ser y después nosotros intentaremos convencer o sea nosotros nos convenceremos de que el amuleto está maldito y está afectando al comportamiento de nuestro padre para peor vale en el capítulo 50 turning point o punto de cambio no de no retorno una cosa así dice que nosotros creemos que el amuleto que lleva nuestro padre podría estar maldito lo sabrá nuestro padre podremos convencer de ello a jacob y dice nuestro personaje correrá hacia jacob para contarle todo el tema del amuleto en la reunión con nuestro padre dice que él siempre comprueba todos los artefactos antes de hacer uso de ellos con mucho cuidado y que él o sea incluso nos va a dejar coger ese amuleto para que comprobemos que no está maldito por nuestra propia cuenta sabes que lo podemos comprobar en persona entonces mientras sigue presionando nos para unirnos a r el casualmente revela que jacob sí que ha aceptado unirse a él vale a r entonces vamos nos escondemos como mucho soqueados con esta revelación y por eso nos unimos con nuestro grupo de amigos en busca de soporte en busca de apoyo y decidimos confrontar a jacob directamente sobre su decisión jaco parece estar totalmente a favor de los planes de r incluso ofreciéndose voluntario a él mismo como le jeremante como el último ingrediente que necesitan para llevar a cabo el plan del control mental o sea yo ahora mismo estoy flipando con toda esta trama como no os podéis hacer una idea o sea what esto todo lo del control mental vamos a hacernos con el ministerio de magia o sea es como muy voldemort no o sea quiere decir te vamos a controlar todo el mundo mágico como desde dentro filtrándonos en el ministerio de magia o sea flipas el caso capítulo 51 una simple demostración a simple demostración dice tu padre y jacob tienen todo lo que necesitan para llevar a cabo sus o sea para testear sus habilidades mentales podéis tu y tus amigos y acabar con estos planes y nuestro personaje corre a elton para avisarle e intentar detener el plan de erre más tarde nosotros discutimos qué debemos hacer con el círculo merula o sea con el círculo y merula bajo las órdenes de veruca nos dirá que dónde tendrá lugar este hecho de lo del control mental no la prueba del control mental entonces en nuestro círculo no nos va a dejar ir solos en esta misión por lo que tendremos que elegir un compañero con el que ir a resolver esto que será penny barnaby o tal bot curiosa elección de amigos la verdad sólo penny es de los amigos que hicimos inicialmente y me extraña que por ejemplo no haya metido a charlie o sea no sé se me hace curioso oa oa cori ojo que no dejan de meternos hasta en la sopa pero la verdad agradezco son tres personajes muy diferentes que en función de cómo quieres llevar tu estilo de juego creo que puedes elegir fácilmente uno u otro bien dimos que para para la prueba nuestro personaje tratará de interrumpir los procedimientos no pero será capturado por su padre entonces dice que también capturar a nuestros compañeros para hacerlos como el ideal de sujeto de demostración nuestro tenemos que nosotros pediremos por favor que puedan irse sin daños y sin diciendo lo que son como nuestro la alegría de nuestro padre es demasiado poderosa como para ponerla a prueba o algo así no no me queda muy claro la verdad el caso es que dice que jacob beberá la poción y se pondrá la corona y tenemos que nuestro la compañía de nuestro personaje estará bajo su control muy pronto pero tenemos que la corona tenemos que está como afectada por haber permanecido tanto tiempo en la bóveda y jacob se verá superado hacia lo peor de sus memorias no sea como como se dice totalmente absorbido por todas las cosas malas que tienen su en sus recuerdos no el caso es que dice que esto también afectará a los la compañía de nuestros personajes por lo que parece que en realidad la misión no era solamente lo de que era controlar el ministerio sino hacerles sufrir vale eso sería el verdadero plan de erre y que jacob finalmente se rompe la y se libera vale y se desaparece con nuestro personaje y nuestros compañeros a la hacia un lugar seguro vale o sea jacob se da cuenta de que en realidad eso de que lo que querían era librar al ministerio de la corrupción controlando a los corruptos y evitando que hagan daños mentira o así lo quiero entender yo y que se da cuenta de que el verdadero plan es hacer daño y entonces es cuando decide que no que él no está por esa labor así es como lo he querido entender yo tras leerlo pero yo os digo que todo es interpretación el caso es que dice que tras volver a hogwarts nuestro la compañía de mi nuestro personaje se le lleva ante madame pomfrey y jacob le pedirá nuestro personaje que le perdone aquí tenemos que la asignación es último minuto de preparación y es que con ayuda de cori recibiremos una ayuda extra para prepararnos contra el experimento de control mental de peregrin en el capítulo 52 all good things come in threes que es las cosas buenas bien de tres en tres o así quiero entenderlo yo dice dice que tu amigo está en la enfermería y que tienes mucho que explicar y bueno está el asunto de ayudar a jacob olivia y duncan a reconciliarse después de tantos años curioso y me gusta es decir nuestro que menciona nuestro personaje confiesa la ruptura de las reglas o su mal comportamiento ante bumbledore quien no nos expulsa pero nos pone bajo el cuidado de olivia vale esa olivia es la que se va a hacer cargo de nosotros y él nos informará de que tendremos que colaborar con el ministerio de magia para capturar a nuestro padre entonces dice que ahora que jacob está de vuelta en hogwarts él está esperando poder reconciliarse con los que eran sus antiguos amigos y nuestro personaje irá en su ayuda después de varias conversaciones con olivia entre olivia y jacob y duncan nuestro personaje mediará para conseguir que el trío finalmente se reconcilia y en la clase de este capítulo será una poción que es el filtro restaurador no de las mandrágoras que yo entiendo que es el que usaron para los alumnos petrificados en harry potter y la cámara secreta entiendo yo en el capítulo 53 and unexpected of en una oferta inesperada dice que jacob y un viejo y sus viejos amigos de la escuela se han reconciliado pero merula aprovechará para ofrecernos una oferta de cooperación desde el más inesperado de los lugares si yo ya sabéis que yo las cosas que tienen que ver con merula hay que cogerlas con muchas pinzas porque no deja de dar en nuestra zancadilla una vez tras otra o sea a ojito cuidado porque ya no sabemos por dónde nos vienen los tiros con ella dice merula nos trae un mensaje de su tía veruca de que quiere reunirse con nuestro personaje por lo que ellos así lo harán y descubre que veruca quiere trabajar con nosotros para capturar a nuestro padre y coger el amuleto de o sea y quitarle el amuleto después de consultarlo con jacob y con ojo loco moody todos parece que llegamos a la conclusión de que es un buen plan y aceptaremos la ayuda de veruca a través de merula la asignación será un ojo en los éxtasis que es que aprenderemos cosas importantes sobre los éxtasis gracias a la profesora mcconagall y otra asignación que es la revancha de holoco moody que es que ahora que hemos acabado con todo el papeleo de holoco moody su ira sobre estar a oscuro sobre haberlo mantenido a oscuras de todo lo que estaba pasando sale a la luz no o así lo quiero entender yo en el capítulo 54 del cual no tenemos título dice que nuestro personaje va a visitar a su compañía herida al hospital a la hospitalaria penny barna vio talbot en función de quien se haya elegido no nos culpará por lo que pasó y después de oír el plan de nuestro personaje para hacer equipo con veruca y acabar con nuestro padre le urge a sale pide por favor que tenga mucho cuidado y yo le pediría lo mismo por favor mckenzie ten cuidado el encuentro después de reunirse con veruca no se da cuenta de que quiere usar imperio en nuestro padre y rápidamente echamos ese plan abajo vale y creamos un nuevo un nuevo plan que envuelve un código una distracción de jacob una capa de invisibilidad y aunque eso no se sabe no lo va a saber ver veruca vale porque eso no se le va a contar varios aurores que estarán esperando entonces el tiempo ha llegado el momento de atrapar a nuestro padre pero sorpresa sorpresa adivinad que veruca no está de acuerdo con el plan no sigue el plan y después de robar el amuleto para ella misma o sea le lanza una poderosa maldición a jacob nuestro personaje y ojo loco llevan a jacob al hospital san mungo pero después de hablar con un inconsciente jacob sobre todo lo que ha pasado a donde hablará en frente al inconsciente jacob de lo que ha pasado una vez que jacob despierta no se dan cuenta de que la maldición de veruca afectado a sus ojos y que jacob no puede ver ojo capítulo 55 dice que nuestro personaje tendrá una charla con dumbledore donde nuevamente decide no expulsarnos y nuestro personaje va a ver a merula para saber qué es lo que ha pasado con su entre su padre y veruca tras el incidente en el anterior capítulo merula revela que e incluso con el ministerio en sus talones su tía decidió acabar con periquín por sí misma o deshacerse de periquín por sí misma tenemos que nuestro personaje va a visitar a jacob que sigue bajo sufriendo la maldición que le echó veruca del conjunto de del conjur de conjuntivitis y le anima a no rendirse nuestro personaje se reunirá nuevamente con pen y barnabia o talbot quienes le recordarán el poder de la amistad que eso me recuerda a las a las wich yo no sé si eres fan de las wich alguien pero el poder de las cinco sabes el poder de la amistad sabes como entonces para sacar a nuestro padre de su escondite nuestro personaje pretende estar preparado para unirse a r nuestro padre morder al anzuelo y se reunirá con nosotros pero no seremos capaces de persuadirle de devolvernos el amuleto que yo esto no lo entiendo muy bien yo lo que había entendido es que veruca había robado el amuleto de parte de nuestro padre pero parece ser que no no lo entiendo en cambio nuestro padre revela que ya nuestra aceptación ha llegado demasiado tarde y que r no va a seguir esperándonos pero entonces que están planeando aparentemente lo sabremos pronto y así es como termina el avance de los próximos capítulos o sea estoy flipando con el giro que está pegando la historia no es de vosotros igual soy solo yo pero buf traición por un lado traición por el otro esquivar golpe por un lado esquivar golpe por el otro todo el mundo herido mogollón de problemas o sea no sé pero la verdad a mí personalmente me gusta o sea la trama está dando un giro que me está gustando con todos estos rollos estos dramas familiares de estas familias así marcadas por la tragedia o sea no sé me parece guay y yo sinceramente hay una decisión que ya veréis en un futuro cuando llega a subir ese capítulo al canal sobre lo del destino de merula que yo tenía ya claro que era lo que iba a hacer pero después de lo que he seguido leyendo la verdad es que creo que es la mejor decisión que puedo tomar o sea porque a ver no es que merula sea un mal personaje o sea creo que es un personaje que está bien hecho en el sentido de que es el típico personaje súper gris pero un poco demasiado gris oscuro digamos tipo draco malfoy sabes que en realidad no son súper malos o sea pero en realidad son capaces de hacer cosas malas sabéis o sea como porque a ver vale draco no fue capaz de matar a dumbledore pero sí que fue capaz de lanzar de darle un objeto maldito a katie bell y que vamos la pobre quedó para el arrastre o sea quiero decir que y merula pues un poco lo mismo vale no le ha lanzado no le lanzó una bada que habrá a rowan pero tantas traiciones ante nosotros una y otra vez sobre todo porque ella tenía como luchemos por rowan por la muerte de rowan y luego en realidad ella se une a aquellos que acabamos que acabaron con su vida o sea no sé es un personaje complicado y pues te puede ser más afín o menos afín yo en mi caso lo siento pero es lo que hay y tengo claro la esa decisión y bueno pues ya veréis cuando toque sin más espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo de harry potter howard's mystery un besito a todos adiós